Amigos, ya terminé con el procedimiento, todavía faltan dos sesiones más, es una por mes, hemos estado aproximadamente 30 minutos, 40 minutos, quiero agradecer a mi esposo y a mi hija por acompañarme a esta locura que acabo de hacer, les recomiendo que pasen. Y en lo que he grabado el procedimiento les explico un poco más cómo es este tema, porque yo también soy nueva en eso, así que vamos con el rejuvenecimiento, amigos. Ya no se asusten, tranquilas, no pasa nada, esto lo hago porque he sido mamá, como muchas saben, y porque tengo incontinencia urinaria, o sea, estoy contando mis intimidades, pero la verdad es que no me da roche porque a cualquier mujer le pasa, creo que a cualquier mamá le pasa, esto es lo más normal, voy a grabar un poquito el procedimiento para... Amigos, amigas, ¿qué tal? Acá estoy con Gabrielita, nuevamente, ¿se acuerdan de ella? Bueno, en esta oportunidad me voy a someter a un rejuvenecimiento vaginal. Aida, ¿cómo es eso? ¿Qué ha pasado? Enseñale a los amigos eso y me lo van a meter.